Tras las polémicas declaraciones de Ana María Ardón, en las que decía cosas como, por ejemplo, que Rocío Flores le había hecho daño, que se quiso intentar quitar del medio por culpa de su familia política o que se había sentido menospreciada por su marido, José Ortega Cano, Ana María Ardón ha hablado para una revista relatando los supuestos desprecios que ha sufrido por parte de la familia de su marido. Pues bien, estas declaraciones han tenido sus consecuencias ya que se puede interpretar como un ataque a su marido y a la familia de este. Ortega Cano está muy disgustado, dolido y desilusionado sin entender los ataques de su mujer y el por qué está empeñado en buscar polémica. José Ortega Cano no quiere romper la familia, aunque se cree que es lo que Ana María está intentando con esas polémicas declaraciones ya que habría afectado a la convivencia. Gente cercana a Ana María asegura que desde que trabaja en televisión ha cambiado y que no es la Ana María que aparentaba humildad y naturalidad, sino que ahora va con aires de superioridad y de grandeza. Ana María se siente independiente económicamente ya que está ganando el dinero que antes no ganaba y ha cambiado su ritmo de vida y no está dispuesta a desaprovecharlo. ¿Creéis que habrá divorcio entre Ana María Aldón y José Ortega Cano? ¿Qué opinión tenéis del cambio de Ana María? Me gustaría que dejarais vuestra opinión en la caja de comentarios. Pero antes, no olvides darle al like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.